Yo creo realmente que estoy haciendo un aporte importante en esta industria porque soy una convencida de que el uso de antioxidantes, en particular de polifenoles naturales en los campos productivos, es una herramienta que se va a estandarizar en el corto o mediano plazo. Hoy día en los programas de aplicación ustedes ven que están en los bioestimulantes, los extractos de alga, los aminoácidos, las hormonas. El gran aporte que estamos haciendo en este momento en la industria es mostrar cómo los antioxidantes son una herramienta clave para combatir el estrés de las plantas de una forma natural, de una forma que brinda mejores características para la fruta, pero consecuencia de tener mejores plantas y eso es lo que nosotros describimos como realmente una agricultura sostenible. Nuestra tecnología patentada se basa en economía circular y son productos orgánicos. Ciencia made in Chile para el mundo en lo pronto y ese yo creo que va a ser nuestro gran aporte.